Prisión provisional para los cuatro detenidos por agredir sexualmente a una joven en Cayosa de Insarriá. La Guardia Civil arrestó a los supuestos agresores de entre 19 y 24 años en el lugar donde sucedieron los hechos en la madrugada del día 1. Una vecina avisó a la policía de que en el sótano de su vivienda había cuatro individuos con una joven semidesnuda. Uno de sus hermanos, junto con tres amigos, tenían a una chica que estaba en gran estado de embriaguez, desnuda, posiblemente borracha, no sabía si pudiera ser que hubiesen abusado de ella. Según la investigación, dos de los hombres conocían a la víctima de 19 años y se encontraron con ella en Benidorm la noche del 31 de diciembre. Por la madrugada le invitaron a tomar copas a casa de un conocido de la madre de ella y habría sido allí cuando comenzaron los abusos. Al darse cuenta de lo que sucedía a uno de los habitantes de la casa, los cuatro hombres decidieron irse a Cayosa y llevarse a la joven al local de uno de ellos. Pero ella no recuerda nada. Cuando la Guardia Civil llegó al lugar, informa, ella estaba en tal estado que apenas podía andar sola. Y se procedió a dar traslado a la chica al hospital de Villa Joyosa, a hacerle todas las pruebas pertinentes y a los chicos fueron detenidos y puestos a disposición judicial. El Ayuntamiento de Cayosa de Enserriá ha expresado su más enérgica condena y rechazo a esta agresión. Josep Zaval, alcalde de la localidad. Yo espero que ahora la justicia actúe con contundencia, que ningún agreso sexual esté libre a su libre albedrío por ahí y que después, bueno, el Ayuntamiento lo que puede decir es que nos ponemos de parte de la víctima. Uno de los detenidos tenía antecedentes por violencia de género y abusos sexuales a una menor. Además, los agentes sospechan que los cuatro arrestados podrían haber protagonizado dos situaciones idénticas con otras dos mujeres, por lo que no descartan que la cifra de afectadas pudiera aumentar.